bienvenidos a un nuevo vídeo hablemos hoy de un plugin una actualización de plugin de la gente de plugin boutique o presentado a través de la plataforma de plugin boutique conocido con el nombre de ScalarEQ básicamente es un plugin de ecualización y dicen ellos que es el primer plugin de ecualizador verdaderamente musical de todo el planeta tierra es lo que dice claramente en su promoción ya que este permite cortar o aumentar de forma automática tanto la entrada y la salida de frecuencias que sean fundamentales en el proyecto en el audio que estamos nosotros procesando con el mismo dicen que es una nueva forma que es bastante intuitiva de usar un ecualizador para procesos de mezcla y masterización que se basa en técnicas clásicas utilizadas por muchos profesionales aunque te adelanto que es una buena herramienta si realmente para procesos creativos para proceso de ecualización yo estoy utilizando la versión trial de esta herramienta funcional durante 14 días específicamente podrás por acá notarlo tengo 13 días restantes aún en este caso siempre recomiendo a la gente antes de adquirir un plugin revisar su versión trial si hay acceso a la misma para poder conocer realmente de manera objetiva lo que la herramienta nos ofrece si está asociada al marketing que nos venden y si cumple esas expectativas evidentemente lo que hacemos es ir por la misma al final si complementa lo que hacemos o si realmente la necesitamos porque a veces la gente se acostumbra a llenarse de plugins que no va a utilizar yo siempre recomiendo prueba el trial si complementa lo que haces llena un faltante o hace algo distinto a lo que no hacen tus plugins habituales y realmente le aporta tu cadena a tu flujo de trabajo pues vale la pena invertir o adquirir la herramienta sino simplemente como acostumbro decir déjalo pasar ok de allí la importancia de las revisiones también para conocer un poco lo que hace el plugin si realmente puede aportarnos a nuestros procesos de mezcla y masterización de ser así y decides irte por esa herramienta yo te dejaré un enlace en la descripción a través de ese link puedes descargar el trial funcional durante 14 días emitirá en determinado momento un ruido que no va a interferir con el procesamiento o sea puedes seguir utilizándolo escuchando pero de forma aleatoria aparecerá un ruido por allí de vez en cuando recordándonos que estamos usando el trial pero eso no impide probarlo y como te indico a través de ese link puedes entonces descargar el trial o adquirir ese plugin con descuento especial por lanzamiento está súper económico realmente si alguien está interesado en adquirirlo pero primero pues vamos a la revisión del mismo lo pruebas y luego lo adquieres a través de ese mismo enlace este plugin podemos dividirlo en tres secciones primero voy a escalar un poco su interfaz ya su nombre hace referencia a eso un eco escalable podemos nosotros ampliar esto para visualizar mejor controles etiquetas y si tienes pantalla táctil se va a facilitar manipular los knobs en la misma o si trabajas con portátil evidentemente a mayor escala mejor acceso a los controles tenemos el giros donde incluimos acceso a todo lo que puedes ver acá para la sección de prisa tenemos acceso a categorías usuarios por ejemplo bajos baterías dentro de cada categoría tendrás acceso a una serie de prisa que puedes guardarle con un corazoncito y luego si te vas a cada favoritos allí te van a aparecer los que hayan seleccionado así que es una manera rápida de acceder entonces a tus herramientas o ajustes por lo menos de fábrica desde acá guarda sus prisa desde acá también te desplazas entre los distintos ajustes que trae el plugin desde acá recetemos la configuración del mismo a su valor inicial preset por default desde que accedemos a todo lo que es configuración en un momento les explicaré desde que activamos los tool tips que son esos textos emergentes lo vamos a ver en esta pantalla de acá acá se acerca un control vas a ver cómo nos da información sobre la función en mi caso voy a inhabilitarlo a veces vuelve un distractor desde aquí habilito o bien lo va y paseo o lo activo así de sencillo pero también tenemos aquí los distintos los seis puntos de ecualización es un plugin de ecualización con seis bandas entonces puede elegir la banda 1 hasta la banda 6 eso es lo que significan estos números evidentemente si tocas acá pues da lo mismo luego tenemos el selector de escala eso es interesante desde aquí clic y puedo elegir la escala la nota raíz y las escalas en la que se encuentra el sonido que esté procesando o mi música pero también tenemos un detector eso es interesante porque tú lo activas reproduce la música nos dicen que reproducirla durante el mínimo 10 segundos y él va a detectar la escala y las notas en la que se encuentra es una manera un tipo auto kit recuerdan ustedes de autotune el nuevo que detector de wave también hace lo mismo y eso es interesante en un ecu porque así podemos modelar de forma muy preciso no sólo el carácter del sonido sino esas frecuencias asociadas y esa escala en la que se encuentre podemos hacer ajustes globales globales es decir que podemos tener el mismo ajuste de escala y nota para todas las bandas o si desactivamos el global pues se va a aplicar entonces como a la banda que nosotros determinemos aplicar este ajuste de denotación escala podemos trabajarlo aquí en mono es decir lo que yo establezca quien esté mono freck todo lo que esté por debajo de esa frecuencia de 53 hertz como ejemplo va a quedarse mono en mezcla la recomendación es tener como referencia 200 hertz todo lo que esté por debajo de 200 hertz se va a conservar siempre mono pero lo ideal es experimentar con esto dependerá la fuente de audio que estés procesando y lo que tú quieras lograr en tu mezcla y proyecto puede jugar con la amplitud en el campo estéreo hacer que suene más ancho en el estéreo o que suene monofónico si lo llevas a menos 100 por default siempre va a estar en cero que es el valor que viene por default de la mezcla que estés procesando o el sonido que pases a través del plugin luego tenemos aquí para seleccionar las distintas notas en el que quisieras ajustar la escala como puedes ver acá eso es equivalente a que yo lo eligiera desde acá ok así de sencillo y se van a activar como puedes ver las notas que hagan parte de la escala en este caso la escala que yo haya seleccionado listo se van a eliminar todas las notas que pertenezcan a esa escala luego tenemos un piano roll donde vamos a tener la representación en este caso la representación de toda la escala como puedes ver y tenemos los puntos que puede ser duración de un momento donde yo puedo aquí realzar atenuar actúa igual que cualquier ecualizador con unos plus adicionales que ya les voy a explicar y por acá tenemos una ventana que se llama ventana de bloqueo de escala esa de acá eso nos permite personalizar la relación entre la banda de ecualización que tengamos seleccionado en este caso la banda 3 y su escala y sus notas asociadas hay que tener presente que esos ajustes sólo son aplicables cuando una banda está configurada en la forma de pico armónico o pico armónico positivo negativo y tú me dirás y cómo sé cuando está configurado en alguno de esos dos modos sencillo te vas a ir acá a los modos vas a dar clic y vas a ver una ventana emergente aquí tienes para elegir entonces modo pico o pico armónico en este caso es esta banda si lo cambio evidentemente a un shelving por ejemplo o a otro modo distinto pues no va a tener la posibilidad de manipular o acceder a esa acción de modo de bloqueo de escala en este caso en modo de pico armónico y de hecho puedes ver allí cómo cambia la representación de la forma de onda en la medida que yo juegue con esto y lo interesante es que podemos invertir los armónicos desde acá podemos tener esto activo para que haya una inversión de armónicos asociados a esa banda o frecuencia que esté yo afectando con el ecualizador cuando aparezca la palabrita en azul es porque está activo si apareciese en blanco es porque están inhabilitados cuando selecciono la opción de escala puedes darte cuenta allí voy a dar clic azul blanquito entonces lo que hace es un aumento puedes ver en la cantidad de ganancia en la banda de ecualización que yo haya seleccionado entonces van a aumentar las notas asignadas que son las frecuencias en tonalidad ok y los nombres de esas notas van a aparecer en blanco como puedes ver allá arriba en el piano roll también ok y aparecerán claramente acá también en blanco y claramente esas notas también se van a cortar en la medida que nosotros aumentemos la ganancia negativa o sea el corte a menos que esta opción fleet nosotros la tengamos habilitada habilitar entonces la opción de invertir armónico significa que la banda que seleccionemos va a continuar aumentando las notas no asignadas al aumentar también la ganancia pero ahora va a cortar las notas de la escala al aumentar la ganancia negativa suena como un trabalengua pero en la medida que juegues con esto vas a ir entendiendo el concepto un poco mejor ahora cada banda te notarás que tiene asociado unos controles en la parte inferior desde acá puedo activar o desactivar esa banda colocarla en solo si quisiera podría ocultar un poco el tamaño entonces reducir un poco el tamaño de ese hub para solamente visualizar de esa manera los controles pero si despliego de nuevo regreso a este note para usar la frecuencia la ganancia jugar aquí con el rango de afectación puedes verlo allí la amplitud puedes verlo aquí y con el que básicamente y por último puedo activar el modo dinámico es un ecualizador dinámico donde ajuste el umbral de actuación la relación los envolventes de ataque y de liberación y aparte de los modos como les mostré hace un rato puedo traerlo en modo mid side acá en estéreo solamente la parte central los laterales o el estéreo así de sencillo claramente si estoy una banda inferior no voy a poder cambiar el modo estéreo porque ese sería una banda shelving en este caso de realce simplemente o atenuación igual que la frecuencia número 1 ok ya si cambiara el modo por ejemplo llamarlo a un modo pico ya podría cambiar aquí su modo de afectación ok ten presente eso también desde acá podemos ampliar movernos en la escala o disminuir ok que es lo mismo que movernos acá y ya en la parte superior tenemos la configuración del plugin donde podemos nosotros desde aquí visualizar por ejemplo en sostenidos o en bemoles puedes verlo acá acá también ok así de sencillo el analizador espectral podemos ver el modo pre y post o apagarlo pues solamente el modo post o el modo pre ok de la señal de audio el modo inteligente por tipo le está apagado pero podemos activarlo si quisiéramos y al activar este modo inteligente lo que hacemos es utilizar un modo que nos permite determinar la precisión de los filtros de este ecualizador que dice el desarrollador dejarlo inhabilitado la recomendación a menos que estemos experimentando con algún artefacto sónico inusual en nuestros audios ok ya que cuando lo habilitamos este reduce ligeramente la precisión general pero también reduce la cantidad de caimiento posterior al filtro entonces la desactivación de este modo inteligente lo que hace es maximizar la precisión de los filtros de este ecualizador y en ocasiones eso puede provocar decaimiento posterior al filtro lo ideal aquí es experimentar dependiendo de la fuente de audio que estés procesando y después de conocer bien la herramienta experimenta con encendido y apagado luego tenemos para jugar un poco con el tamaño de la interfaz volver a ajustar el tamaño que viene por default si quisiéramos y esta opción nos permite mantenerse el activo por ejemplo cambiar la escala cambiar el valor de la escala actual y de la nota pero manteniendo los ajustes que yo haya hecho en el ecualizador para experimentar distintas notas y escalas sobre la misma fuente de audio pero con los mismos valores de corte y realce y por último claramente el about en donde tenemos información de comprarle comprar licencia accedemos al manual video tutoriales y los créditos eso es básicamente lo que tenemos pasemos a escuchar entonces un poquito lo que nos ofrece esa herramienta vamos a resetearlo y vamos a hacer uso de la herramienta de detección yo tengo aquí como referencia una mezcla yo conozco bien en qué escala y en qué nota se encuentra vamos a ver si hace la detección correcta así que vamos con ello y tenemos allí la detección vamos a mirar si corresponde con lo que yo tenía ajustado en mi dado igual a re y aquí tenemos re y es re menor el proyecto es en re menor y ahí tenemos entonces una detección bastante buena jugueteamos ahora un poco con los controles y luego probamos algunos presets para que escuchemos lo que nos aporte esta herramienta yo he hecho de hecho ya hice un preset analice por acá donde dice user que se llama prueba master en un momento se lo voy a colocar y comparamos el antes y el después vamos primero con ajustes aleatorios y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.